Hay una cumbia que estamos trabajando en esta cabina para la gente gozadora que está con nosotros mi canal Daz, por supuesto La Gozadera Asa y Cáceres en Esencial ni de aquí ni de allá, simplemente familia Buendía y Peralta y mi canal Bambá ¡Eres la cumbia mujer! Una cumbia para Dinastía Rosales para toda la banda que está con nosotros por supuesto para saludar a Tony El Huesos Organización Iluminado Dice Mayesick ¡Vámonos! Amparito Junior ¡Esta noche! La Mayestick Manía Una cumbia con sabor Van a San Juanera La Voz Cotizada Ya ha llegado la organización PML San Pedrito Chimalhuacane 11 de diciembre 23 aniversario de la Capilla de la Virgen Caribe El abuelo rock and roll Bobby Queen y Mim El bueno Cachihuato ¡Vámonos! Sabrazo ¡Venga, que sabor! ¡Dice! La Voz que está dando de que hablar ¡Vámonos! 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 Ya llegó la familia Y mi canal Sánchez La Escandalera ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Vámonos! 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 que son los bares colores del sol Bámano Bámano Cómo lo hace mi canal el Cris Simplemente tú cargando y yo bailando Familia Buendía Mi Peralta Mi canal Bámano Dicen No Sabó Baila Baila marmota Baila Sabó Baila la marmota La gozadilla 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 Amparito Junior La gozadilla 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 Cuando vengo a mis ojos Sandra, mi Sandra Sandra, mi Sandra Ya llegó mi canal Chaparraba ahí Sandra, Sandra Sandra Sandra, mi Sandra Sandra, mi Sandra Sandra, mi Sandra Sandra Sabrazo Iván de Luis Gilucan y el son y la voz Esta noche Dice Ya llegó mi canal Lleguitos y el pollo La maya es sin manía La maya es sin manía Dale Sandra Échalo pa' atrás así Ya llegó el ruso y el cocho Sabe bien que yo te amo Van a San Juanera Esta noche La maya es sin manía Sabe bien que yo te amo Santa Flameca Ya llegó el sol y mi Es un tornado y un huracán En Chaparraba a todos Chimalhuacán Para la San Juanera Ya llegó el sol y mi ¿Es un tornado y un huracán? En mi vida eres todo Y sin ti me siento solo mi salud No te vayas nunca, nunca Que ese amor no acabe nunca, mi Sandra Dice Santa, mi Sandra Santa, mi Sandra Santa, mi Sandra ¿Cómo dicen? Santa, mi Sandra Santa, mi Sandra Santa, mi Sandra Ya llegó el camello, el Quique Rebarrio San Pedro Dice ¡Dice! 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 ¡Abrazo! ¡Saludos a mi canal, el Kevin! ¡En paz, descanse, solo los gatos! ¡Santa Cruz Soridero TV! ¡La gozadera! Saludos a mi title ¡Vámonos! Saludos a mi ¡Qué ilusión! ¡Erenito Zan! ¡Zan! ¡Zan! ¡Bien! ¡Qué bonito Zanxa es! ¡Vos siga con sabor esta noche! ¡El orgullo de Curluacán! ¡Iztatoloba! Májese. Sonido de Améguer 88 ¡Ay no! La Mañanquismanía Y mis comadres Amparito Junior Se va La voz que está dando de qué hablar Majestic Vamos a complacer A mis carnales De la banda San Juanera Vamos a hacerlo de la siguiente manera Para que la banda siga bailando Siga gozando Una cumbia santandereana Esta noche para bailar Majestic Y si estás en la sintonía de la gozadera ¡Vámonos! Esa noche el cocho ruso El lugo Marcus Ocién El Sergio El Cojín Chabarraba El burro suelto Diego Purrita Roberto Antotilla Segueña ¡Vámonos! ¡Vámonos! Feliz En la bozadera ¡Vámonos! Majestic Oruga Hoy en el tercer Organización PPM Pa' menos Chimal Guadal Es Toby que es mi guapo ¡Esta noche! Viene Bonito Méndez Ahí viene con Doña Juana ¿Cómo te dice? Viene Bonito Méndez Ahí viene con Doña Juana ¡Sabroso! Viene Bonito Méndez Ahí viene con Doña Juana ¡Vámonos! Y bien bailando mi cumbia ¡Cumbia! Cumbia la santa mediana Y bien bailando mi cumbia ¡Bien! Cumbia la santa mediana Cumbia la santa mediana Cumbia la santa mediana Cumbia la santa mediana Bebina y Curra Omar Ivanovic en Vigo Toda la vacacional 14 Pepito Lamorello Dice Amparito Junior Y Marietta y Departes Vagos de la Capilla Y la Rata Vámonos La, 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 la cosa mira Omar Ivanovic en Vigo Amparito Junior Amparito Junior Sabón La toxica Vámonos Nacimos en el Los Bitanos Conocidos En el barrio para estos zodianos Banchito, Betito Playa y Chico, Celio Pelón, Enrique, El Jerry Anasia Las Alacranas Bebina, Curra, Tomar Ivanovic, Vigo La vacacional 14 Viene por Rito Méndez Ahí viene con Doña Juana Ya nos acompaña Rosita Imposible Vámonos 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 Jujo Saludos Jujo Todos los policías son estos de la Ciudad de México. Todavía hay. ¡Vámonos! ¡Dice! 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 Vienen los campesinos, tu tierra hoy está de gala, ¡Dice! ¡El bambú! ¡Dice! 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 ¡Ya llegó mi canal PapuCumbia! ¡Dice! Saludos de la sociedad para Carmen, el burro, el burro, la voz. Cumbia Santanderiana, complaciendo a La Habana, por supuesto que nos ha invitado a participar en esta noche, por supuesto, van a San Juanera, saludando a mi canal El Rato, a mi canal El Javis, el ritmo y sorpresa, por supuesto, a su señor padre, a mi canal El Junior y toda la comitiva. Gracias.